¿Cómo estamos, Alfonso? Y décadas de conocernos, además, muchos años de conocernos y hemos iniciado en este tema del turismo de reuniones que en aquel entonces se llamaba. Turismo de negocios. Sí, turismo de negocios, turismo de reuniones y ahora industria de reuniones. Cada año llegas a un evento y encuentras una generación nueva, que es la generación esta que es la otra, y encuentras un nombre nuevo y todo el mundo dice, ¿qué hora que sacaron nuevo? Pero a mí me gustaría que hablamos de eso nuevo. ¿Cómo están las empresas como organizadores de eventos cambiando para volver al presencial? Porque parece que no, pero también las empresas entran en un estado de confort y pareciera que de repente vieron que era más económico hacerlo virtual, pero no lo más rentable en materia de ventas. ¿Cómo lo has sentido tú? ¿Un de repente y dos? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Bueno, nosotros, todo esto se dio, mi querido Armando, por la necesidad propia del encierro. Entonces, eso no tuvo más que otra, una única salida, que fue la parte de digital, virtual o vía remota, que es la que, con la que estuvimos trabajando todo, una buena parte del 2020. Y también todavía esta parte del 2021. Muchos eventos se han llevado a cabo con éxito en la parte técnica académica. Eso ha sido importante y ha sido muy bueno. Obviamente, pues, también, como todo, se ha contraído la inversión por parte de las compañías y de las asociaciones, federaciones y demás, que les ha resultado positivo en cuanto al costo. Pero también han tenido una deficiencia, porque también tienen sus carencias. Y la estabilidad. Y además, tú ves que sí es necesario siempre la presencia, estar viviendo el cara a cara, el donde tú puedas estar negociando, viendo. Y yo creo que es muy importante tener esa parte de la parte presencial. Yo no digo que esto se va a acabar ahora con la parte digital cuando llegue a la presencial. O sea, no pueden ir conviviendo estas dos tecnologías, va a ir la tecnología con la parte presencial. En algún momento se decía y se afirmaba que los eventos tívidos se habían llevado para quedarse. Yo, de repente, empecé a diferir un poquito en base a muchísimas entrevistas que he tenido, que están por el lado de los compradores y por el lado de los vendedores. Y dijo, no, ese sentimiento personal, esa sensación de confiabilidad, nunca la va a dar una cámara. Y la gente está empezando a decir, oye, no, yo quiero verte, quiero sentirte y quiero verte a los ojos. Si de verdad voy a hacer negocio contigo. Eso está volviendo a ser que los eventos regresen a la forma presencial y las negociaciones. Así es. ¿Estás de acuerdo? Así es, totalmente de acuerdo. Y creo que la parte digital nos pueden tener, podemos tener una ayuda. Cuando tú haces una transmisión, ¿sí? Vía Zoom o alguna otra plataforma, tú puedes tener cierta atención de la parte técnica que tú estás exponiendo. Pero la parte comercial y en la interacción y en el networking y en todo el trabajo que tú puedes estar realizando en los trabajos de un congreso o una convención, siempre va a ser diferente de lo presencial. Y siempre va a ser superlativo. Yo creo que eso, pues bueno, es parte de nuestra naturaleza humana. O sea, reunirnos y vernos. En algún momento se pensaba que, y se trató mucho en este evento de World Network Forum, la cosa que decía, cuando tú le preguntabas a alguien que dónde veías tú que empezara a verse la puerta de la reapertura comercial, en todos los sentidos. Maíz, naturaleza, lúdico, y se hablaba de a finales del próximo año. Pero vemos que en este tercer, a partir del tercer trimestre de este año, la gente dijo, no, ¿cómo va? El negocio tiene que seguir y vámonos. Tú, ¿cómo lo has sentido con tus clientes? Estamos viendo esa confianza en el cliente para volver a retomar los eventos presenciales en tu semana. Sí, efectivamente, sí, creo que la intención es regresar a los eventos presenciales. Se ha soltado, se ha desatado. Y hay una forma de estar en las cotizaciones y reactivando todo el asunto. Con alguna sombra, por ahí, de una nueva cepa, por ahí, que quieren que en África y todo este asunto. Pero esperemos que no sea mayor. Yo pienso que es más mediática. Espero. En realidad, porque después de la primera, la última, la tercera ola, ya la gente dice, mira, que venga lo que tenga que venir, yo tengo que vender y tengo que seguir. Y tú lo ves, yo llegué a Cancún y, caray, con todo lo que se ha dicho de repente y que se hagan los medios, no pudieras que vengan en el aeropuerto. Definitivamente, hoy, cuando llegamos aquí al aeropuerto de Cancún, estaba a reventar. Y tú oíste, Darío Flota, están teniendo 550 operaciones diarias. Así es. 50 destinos con vuelos directos. Así es, sí, es correcto. Ahora, esperemos que no haya ningún cierre, ningún corte, porque sí sería un golpe muy grande. Y, sobre todo, la parte de reuniones ha sido la más afectada de todas las industrias. Yo creo que la nuestra ha sido la más golpeada y la última de toda la recuperación. Entonces, y estamos por iniciar la recuperación. La rentabilidad que se tenía en el 2018 o en el 2019, esa sí creo que va a tardar en reajustarse. ¿Cómo lo decías? Porque, obviamente, todos tenemos que bajar precios para poder seguir subsistiendo. ¿La rentabilidad de los eventos llegará a ser la misma en los próximos años? Mira, yo creo que en dos, tres años vendrá la recuperación en cuanto a esto. Lo otro es que yo creo que lo más importante en este momento es reactivar. No con los tamaños, yo diría de tamaño de grupos, de eventos. La reactivación se ha dado con grupos muy pequeños de 50, 100, 150 personas. Y uno que otro por ahí de 300, 500. Pero me refiero a la rentabilidad por persona-evento. ¿Cuánto te costaba anteriormente? ¿Cuánto le ganabas? ¿Cuánto le ganabas? ¿Cuánto le ganabas? Es muy similar. Porque lo que nosotros ganamos es marginal, es una comisión, es mínima. Entonces, creo que menos de eso, lo único que se puede hacer es perder. En términos, hablando de créditos, actualmente un operador de los tuyos tenía que financiar al menos el 50% de un evento y a ver si lo recuperabas en 90 días. ¿Esa mecánica cambió? Mira, debería de cambiar. Esa es una muy buena pregunta. Pero sigue en estos momentos. Debería de cambiar. Lamentablemente, y te voy a ser muy honesto, los clientes están pidiendo, ellos no han cambiado su actitud en cuanto a los financiamientos. Los 60, 90, 120 días que te están pidiendo. Obviamente, algunos no podemos pagar, no podemos dar servicios en 120 días ni en 90. Entonces, y en México es uno de los pocos países donde no hay ni anticipo ya. Entonces, es otro problema. Entonces, creemos, el crédito es caro en México. Y vamos a ver como esas tiendas de que el negocio está en el financiamiento, no en la venta. Así es. Al principio, carrera TIC, una de las empresas más importantes en la organización de eventos, no solo en México, ¿no? Como operas dentro y fuera del país. ¿Algo que quieres agregar para Caribe, amigos? No, pues muchas gracias, mi querido Armando. Me dio gusto verte y saludarte ahora con este reencuentro de todos. Y feliz y optimista, ¿no? Nosotros hemos visto en varios eventos, pero no habíamos coincidido para tener una entrevista contigo. Nos vimos en Tiangos, nos vimos en Los Cabos, también nos hemos visto en varias partes. Y habíamos platicado en la empresa, pero no habíamos tenido la oportunidad de coincidir en esto que se llama la industria May, no directamente. Y sobre todo, con el optimismo que tenemos, o debemos de tener todos, de la industria y también los clientes y amigos, de que esto se reactive, de que ya no podemos seguir encerrados ni detenidos en hacer negocios. Eso sí, yo los invito a que todos seamos positivos y participemos en ello. Te dice a la gente que nos está escuchando en México, Centro, Sudamérica, Europa, Estados Unidos, Nosotros nos muestra, tenemos 600 mil suscriptores en nuestra web. ¿Dónde te contactamos? ¿Dónde te encontramos? Así básicamente. Bueno, nosotros estamos en la Ciudad de México, ahí tenemos nuestras oficinas corporativas. Y bueno, con que nos busquen en la red, en la web, tycgroup.com, ahí estamos. Lo único que no operas son William Planes. Todo lo que sea maíz. Todo lo que sea maíz. Así es. Todo lo que se mueva. Sí, todo lo que se mueva. Muchas gracias, Armando. Gracias. Soy Armando Lagarsa, desde Cancún, nos muestra un coro con Alfonso Carrera, TIC Turismo y Convenciones. Así es. Una de las empresas, escríbemelo, si usted tiene pensado hacer un evento en México o fuera de México, no se ríe con cualquiera, porque sea como le vaya. Alfonso Carrera, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Armando. Querida y venimos. Gracias. Saludos.